Hola, muy buenas a todas y a todas, soy Alex y les traigo un nuevo video para el canal y como acaban de ver estoy usando una aplicación para grabar mi voz también porque a ver si funciona, como casi no me funciona el screencast como todo si saben solo como 5 minutos graba mi voz por eso me puse esa aplicación porque según el video que vi, dice que graba tu voz durante bastante mas tiempo asi que digo porque no probar ese video y asi que vamos a jugar Minecraft como ya saben todos es la unica serie comentada y como ya habiamos visto en el capitulo anterior no se si en esa parte se oye mi voz pero es que nos mataron nuestro perrito si perrito esta muerto bueno mientras aprovechamos comer algo de comida ñam 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 no no se me atreve esa cosa a ver ay ven ven siempre se me tiene que estar veamos asi tenemos que ir a buscar asi antes de todo rompete y a ti te pondremos justo aca en el centro bueno no es el centro exacto como casi la mayoría de la gente que me conoce saben que soy adicto a la simetria oye nos podemos hacer un arco mire que bueno tal vez nos hagamos los los cofres a ver ay estupida moto que va a pasar hombre creando ruido asi ya tengo eso veamos ponemos esto aqui o hay un creeper solo falta que venga aqui el creeper y que me que agarmos y desmadre aqui que asus desarme toda mi casa no creo que eso pase oye mejor apago el horno no voy a agastar todo mi carbón espera ay el chistate mejor dejo esto si por ejemplo voy creando comida voy a seguir el creeper alla tengo mello chicos que hago salgo o no salgo bueno esperamos a que se crease un poco de comida luego estrenaremos al arco dando algunos flechazos y y bueno ahora ya tenemos una parte de la casa completada asi que eso es bueno para para defendernos de algunos monstruos asi como como tambien vieron en el capitulo pasado bueno nos vino a atacar un zombie a ver yo le dejo eso haré uno aqui y haré otro aqui y otro aqui y otro aqui y otro aqui esos dos los guardare aqui a nadie bueno si uy tenemos un poquito ferro que me llevare una pala que por cierto ya esta casi destruida a ver madera a ver no la llevare toda bueno los palitos si eso se queda eso se queda eso se queda eso si se queda ee y ver a craftear otro pico que no un pico una una espada a ver me sale por donde hay a ver tengo un pico ah si si tengo un pico y quiero crearme crearme otras otras cosas hay kits de piedra voy dos creepers ay el arco ah si todavía tengo solo falta que se se vengan para aca cuando no se me y ah quédate quieto solo falta que cuando se dispare se vaya ven aca bicho ven aca ven aca a tomar dos de polvo a ver ahora este no lo tuve que falle no toma 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 no 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 estalles no estalles que me vas a joder el mundo ay si ese solo uno de polvo no me dio vaquita muere 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 view voy a y voy a seguir asi de medio asesino para ver si recupero si consigo un poco mas de comida para regenerar corazones Es bueno que traje madera porque si se me engase puedo hacerlo en otras meses de craftero y craftear un pico. Y eso, bueno con eso creo que si nos da. Nada, seguiremos llenando un poco mas. Ya creo que si, con eso nos da. Realmente chicos creo que esta serie va a ser una de las mejores del canal porque es una de las muy pocas que recomiendo. Bueno, practicamente es la unica que comento. Ay, poco a poco me voy arrimando del microfono asi. Espero con el tiempo ir mejorando asi al comentar mis videos porque, no se, veo que a la gente le gusta un poco mas de eso. Hoy se gasto el video exacto. Solo falta que por atras venga un creeper. En serio iba a anochecer. Tan rapido. Casi no hicimos nada. Ah, pero asi hay que dejar. Ah si, como les queria decir. Si este video no tiene colores por su falta de espacio en mi memoria. Porque, como asi, como asi, como le dire. Es que como tengo, mi memoria es muy pequeña, es apenas de un giga. Y, tengo asi varios archivos en ella. Asi es muy, asi se llena muy rapido. Y, al llenarse muy rapido no tengo suficiente memoria para editar mis videos. Los craftaremos un pico y una hacha. Ahí no tengo mas madera. Voy a ver un pico y una hacha. Hacha. Pico. Ay. A ver que va a hacer. Que va a hacer. Asi. A ver. Esa madera. Dejare. No, no cuanto me falta. Solo dos tengo. Mala onda. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver empezar a poner el techo de esa cosa. A ver. 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 Ya se me gasto. Bueno y como les. Como les asi. Ay no. No les he dicho. Bueno. Yo pensaba en el. Que en un capitulo mas avanzado. Tal vez en el capitulo 15. Desde que llego asi. O en otro capitulo. Consigamos otro perrito. Porque. Sinceramente. En que lo consigue asi. Fue muy. Fue muy rapido. Por eso creo que murio muy rapido. También pienso hacerle su tumba Sé que suena algo así Meio raro pero sí Bueno Creo que eso Chicos Recuerden que si les ha gustado el video Recuerden dejar su like Su comentario Y suscribirse al canal Si es la primera vez que vean algunos de mis videos Y hasta la próxima Gracias